Con el objetivo de acercar la cultura al turismo a través de un recorrido por diversos estudios de destacados pintores locales y que retratan en sus paisajes la historia y vivencia del sector típico de Ángel Mó, entre otras áreas de atractivo turístico, la empresa local Turismo Seminario puso en marcha una nueva alternativa denominada la Ruta de la Cultura. Es precisamente acercar la cultura al turismo. La idea nuestra es que Puerto Montt, en términos turísticos, tiene muchos recursos, pero se vende poco. Y nos parece muy importante, dado la trascendencia que tiene la pintura en Puerto Montt, todo lo que es el conocimiento que la gente tiene de Ángel Mó a través de Pacheco Altamirano, de Gastón Gómez, de Manoli, de Vistúa, eso, plasmarlo hoy día con la gente que está pintando y que está haciendo obras, no solamente de Ángel Mó, sino de Puerto Montt y Aptacta igual. Excelente iniciativa porque el turista en general que viene, independientemente de ver el paisaje, ¿cierto?, quiere ver su cultura, quiere ver los anhelos, la lectura que hacen sus artistas, ¿cierto?, y ellos habitualmente son consumidores de cultura. Entonces, acercar esto a la posibilidad de un turismo sectorizado, ¿cierto?, sectorial, encuentro excelente idea. La Ruta de la Cultura parte en el sector Ángel Mó, donde la agrupación de pintores Puerto Monttinos abre sus puertas y comparten sus obras con los visitantes, para luego recorrer cada uno de los rincones del mercado típico Ángel Mó. La segunda parada es en el Mirador Bellavista, sector alto de Puerto Montt, y que entrega una postal privilegiada de la capital regional, desde donde además se llega hasta los estudios de pintores como Luis Rojas Quijada, Mario Barrientos, Rubén Schneider, Norca Maldonado, Loreto Naranjo, entre otros. Antes de finalizar el recorrido, se llega hasta la Casa del Arte Diego Rivera, donde podrán apreciar las exposiciones en cada una de sus salas, y finalmente visitar y conocer la Boutique Diego Rivera, donde encontrará diversos artículos para regalar y llevar de recuerdos. Cabe señalar que la ruta está también abierta a los puertomontinos y empresas que quieran conocer el trabajo de los artistas locales. Si usted desea ser parte de la ruta, puede solicitar mayor información al teléfono 2-263-946, al celular 6-250-5388, al email jtramon.patagoniachile.cl, o simplemente ingrese al portal web www.hotelseminario.cl.